El se nos va a parar de filmar Bueno Abuelito, muchas gracias hijo por venir a visitarme Muchas gracias por compartir unos paros de trango Espero que tu señora te reciba bien Pero si te recibe más no tiene problema Vete a mi casa hijo Vete a mi casa hijo Vamos para casa Vamos a Campo Gallo si se enoja tu señora Y de allá no nos corre a los dos ya vamos a ver Yo siempre creí por mi corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso La luna de abril me hace recordar Esa bruma gris Precaria de gritar Y mi corazón La te contento La felicidad Es cuestión de edad Si no es la verdad De sentir amor Si la vida se va Te entrego todo Y como va Para Blumber Abanta Blumber Escuchá La lluvia de abril Hace recordar Esa bruma gris Prezca en el cristal Y el poema Que el diablo eterno Pimame en el flor Soño de mujer Siento tu rubor Sin rozar mi piel Y mi corazón La te contento La felicidad Es cuestión de edad Si no es la verdad De sentir amor Si la vida es la Te entrego todo Larga el dinodoro Larga el dinodoro Durmente Me dejando a mi chaco Dejá lo que duero Que me duele Vamos Venlo 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 Venga la cámara Ven Ya terminó Ojos que me vieron Creciendo de sueño Vanos trabajando Hombre de silencio Así mi padre luchando Me abrió todo su templo Quiero revelarte Todo lo que siento Eres luz y sombra Pan y vino eterno Eres mirada callada De luces y tormento Que nos separen Vamos Padre son palabras Grabadas en mi mente Padre son emblemas Que viven mis sienes Quiero llevarte por siempre Aquí dentro de mi pecho Francamente viejo Sin tensar te entrego Todo el sentimiento De mi canto nuevo Eres mi sangre adorada Que cubre el universo Para el amigo negrín Con mucho cariño De parte de su novia La chiqui Chichisola Chichisola La chichisola Quiero revelarte Todo lo que siento Todo lo que siento Eres luz y sombra Pan y vino eterno Eres mirada callada De angustias y tormento Francamente viejo Sin tensar te entrego Todo el sentimiento De mi canto nuevo Eres mi sangre adorada Que cubre el universo Muy bien, muy bien Que le invite Pero nervio, hombrecito Eh Ah